Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la diputada presidenta y de los integrantes de la mesa directiva, Maestra Mercedes Colín Guadarrama, Secretaria del Campo, sea usted bienvenida a esta sexagésima primer legislatura. Según la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de los Mercados Agropecuarios del Gobierno de México, se considera que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10 mil años antes de Cristo. La evidencia más antigua que se tiene es de hace 6 mil 250 años, evidencia encontrada en la cueva de Guila, Naquits, en Oaxaca, a unos kilómetros de Mitla. También se sabe que en México y se cree que se encuentra el mayor número de variedades de maíz, blanco, azul, gordo, dulce, chiquito, bofo, el vendeño, el conejo y todas las variedades que ubicamos la gran mayoría de las mexicanas, de los mexicanos, porque somos producto del maíz. El Estado de México, como ya bien lo decía la Secretaria, se encuentra en el cuarto lugar de producción de maíz, después de los estados de Sinaloa, Jalisco y Michoacán, con 496 mil 695 hectáreas sembradas, lo que representó un volumen de producción de un millón 796 mil toneladas. Un lugar importante, pero que sin duda creo tenemos que hacer más todavía por los productores de maíz en el Estado de México. La producción de maíz de grano en México ha tenido una caída considerable. El Estado de México en el año 2016 tuvo un volumen de producción de 2 millones 332 mil toneladas. Para el 2020 el volumen de producción fue de un millón 796 mil toneladas, según los datos de la SADER. Por esta razón quisiera, Secretaria, comentarle, platicarle lo que nos han hecho saber los ejidatarios, los campesinos del Distrito 20 de Zumpango. A ellos también se incorporan mis queridos amigos del campo, ejidatarios de Huehuetoca, de Hueypoxla, de Apasco, de Tequisquiac, en el que en un recorrido lo que ellos solicitan muy amablemente y creo que no está fuera de lugar es la oportunidad de tener agua. El dren que les administra de agua es una sola válvula que se comparte con los municipios y con vecinos. En ese mismo sentido tienen autorizada una válvula para que ellos puedan abastecer su propia agua. Nos falta esa válvula. Ese es un compromiso que hice con ellos, de poderlo dialogar con quien corresponde y con quien tiene el compromiso de atender al campo. Después de ello, lo que usted bien mencionaba, que hay avances en el revestimiento de los canales de riego, pero en Zumpango nos hace falta todavía poder pavimentar canales de riego que permitan que el agua fluya y que pueda llegar a más siembras y poder beneficiar a cerca de mil 800 ejidatarios y campesinos en esa región solamente. Y al igual conjuntar esfuerzos para que podamos seguir alimentando el rumbo que lleva el ducto del Palafox, que está en la parte de Hueypoxtla. Yo creo que podemos hacer grandes esfuerzos por nuestros campesinos, grandes esfuerzos para que en Zumpango y la región podamos tener nuevamente buena producción, acompañada de la tecnificación en el campo, que es muy importante, en donde algunos productores tienen en promedio el rendimiento de 7 toneladas por hectárea de maíz, hasta de quienes han comentado en el recorrido que hice, de tener la oportunidad de cultivar hasta 14 toneladas de maíz con una tecnificación correcta y adecuada, en donde ya la tecnología forma parte de la implementación en la siembra del maíz, hablando desde la tecnificación con maquinaria, tractores, en la tecnificación de la tierra, pero además en la utilización de drones aéreos que permiten salvaguardar la salud de los campesinos por los pesticidas que pudiesen utilizar, pero además les permite mayor producción. Por eso hoy que me toca hablar a nombre de las ejidatarias y de los productores de maíz de esta región tan bonita, también quisiera sumar un ingrediente más, ver la posibilidad, porque lo hemos tocado en los últimos días, la posibilidad de que las aguas, que aún no tengo claro, las aguas que vayan a ser residuales o tratadas del aeropuerto Felimpe Ángeles, puedan ser otro afluente más que permita que esa región, de ahí de la región de Zumpango y los municipios aledaños, Nexlalpan, Tonanitla y todos los municipios que se encuentran a su alrededor, puedan ser beneficiarios de esa agua que no se pudiese estar utilizando como agua residual, que es la que ocupan para los riegos. Quiero decirle que cuando yo llegué y visité, me sorprendí mucho que ahí están regando con aguas residuales, que llevan un tratamiento por el mismo cauce que llevan y que además es admirable lo que hacen las campesinas y los campesinos. Le quiero dejar una pregunta, si existe, si hay y está en la proyección, algún proyecto en infraestructura para riego en esta región en lo particular y la otra pregunta o solicitud o propuesta de haber o de existir subsidios para la semilla, porque eso es lo que me encargaron, subsidios para la semilla, para los productores de maíz en lo particular, si los hay, si no los hubiera y la otra es si no los hay, pues bueno, estamos en el lugar propicio, usted lo comentó hace rato, para buscar la posibilidad con los presupuestos de que puedan existir oportunidades para el campo. Y además la otra quiero reconocer, porque también hay que reconocer. Me pido, por favor, diputado, podamos ir concluyendo. Sí, reconocer, termino, reconocer la oportunidad de que somos buenos floricultores, que se está avanzando en el maguey y en la producción de aguacate. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amable. Gracias, diputado Rigo.